Doy gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado una guitarra que juega con mis manos Una mujer que miente un piso de cigarro Que me lleva deprisa a veces cuando canto También me dio la risa como me dio el llanto Para reír si puedo y para llorar cuando Alguien que no me entiende me anda criticando Esta rara manía de andar filosofando Filosofando ando, filosofando, filosofando ando, filosofando Filosofando ando, filosofando, filosofando ando, filosofando También me ha dado oído para escuchar tanto Que ya no sé si creo en Dios o si en el diablo Pero este tiempo es corto y el camino largo Y aunque nada me espere yo sigo trovando Filosofando ando, filosofando ando, filosofando Mis ojos son espejos que han mirado cuanto Se ha corrompido el sueño que se ha amado tanto Pero en medio de todo me queda mi canto Y este canto de ustedes que es el mismo canto Filosofando ando, filosofando, filosofando ando, filosofando Quizás tenga la dicha de ser escuchado Quizás me quede solo con mi desengaño Quizás no existe Dios, quizás nadie te ha salvo Quizás vivir sea solo anda filosofando Filosofando ando, filosofando ando, filosofando Quizás no existe Dios, filosofando ando, 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 filosofando ando Gracias por ver el video.